Buenas tardes a todos nuestros televidentes, bienvenidos una vez más al sorteo del postre. Hoy son dos pases dobles para la orquesta Cuco Baloy en Plaza Mayor el 12 de noviembre a las 8 de la noche. Ya tenemos todos los participantes, ponemos el número de pases que en esta oportunidad son dos y los ganadores son Rubiela Cudelo y Edwin Gómez. Muchas gracias y recuerde que si usted fue uno de los afortunados pueden ir por su boleta en circular tercera número 7372 y esta orquesta es muy importante porque desde los años 80 no venían a Medellín. Muchas gracias y recuerde seguirnos en www.h3n.com y en nuestras redes sociales. ¡Feliz día!